El medio, con más experiencia, más maduro, ya conoce también los problemas del Magdalena y los va a atacar. Yo quiero darle la mano al medio Cote para que trabajemos juntos por el departamento del Magdalena y en especial por Ciénaga. Y una cosa muy importante que le digo a todos, a todos los cibernautas, a todos los televidentes, que, ¿por qué quiero votar por el medio? Porque él no pretende llevarse el agua de Ciénaga para Santa Marta. Él pretende trabajar por un proyecto nacional, un proyecto macro, y esta es el agua desde el río Magdalena, no solamente para Santa Marta, sino para que favorezca a todos los municipios del norte del departamento y que podamos tener agua suficiente. Entonces el medio no se va a querer, ni va a pretender llevarse el agua de Ciénaga para Santa Marta como tampoco va a querer convertir a Ciénaga en área metropolitana. Entonces invito a todos los cienagueros a que apoyemos al medio Cote porque no va a afectar nuestros intereses, al contrario, va a tratar de que Ciénaga va a luchar de la mano nuestra, de que Ciénaga siga desarrollándose y el departamento del Magdalena salga de esa pobreza que hoy ha mejorado, hay que reconocerlo, con la gobernadora Rosa Cote, pero todavía le falta mucho más por hacer. Yo estoy seguro que en las manos y en el cerebro del medio Cote ya eso se va a convertir en una realidad.